Mi niña, encantadora, bendita sea la hora que llegaste a mi vida, corazón. Mi sufrimiento ataba de buenas, se acabaron mis penas, pues te acorre por mis penas este amor. Te busqué por mil historias, para ver si te encontraba alguna vez. Y esta noche en ese baile, cuando menos lo esperaba te encontré. Oh, 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 tú llegaste a borrar mis cicatrices. Oh, 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 le quitaste la tristeza a mis días. Oh, 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 te encontré y ahora somos tan felices. Te busqué por mil historias, para ver si te encontraba alguna vez. Y esa noche en ese baile, cuando menos lo esperaba te encontré. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.